Las facilidades que otorgarán Infonavit y Foviste a los derechohabientes permitirán la reactivación de la industria de la vivienda, señaló Óscar Ladrón de Guevara, gerente de proyectos de Grupo Ruba. Admitió que durante 2020 se contrajo el mercado debido a la pandemia del coronavirus, la separación laboral de quienes solicitaron un crédito hipotecario y por las condiciones que generó la emergencia sanitaria. Sin embargo, para la segunda mitad del año, la reactivación será más acelerada. Los desarrolladores tuvieron que efectuar ajustes en sus estrategias y gracias a ellos comienza a reactivarse el sector. Incluso rechazó que creciera la cartera vencida. La verdad sí tuvimos que ajustar muchas estrategias, tuvimos que repensar todos los proyectos, pero hemos sido afavorecidos con el agrado de nuestros clientes con el producto que estamos desarrollando. ¿No cayeron en cartera vencida por el desempleo? No, fíjate que sí hay un tema ahí de cartera vencida, pero no ha sido gravoso. La gente afortunadamente ha buscado cómo cumplir sus compromisos. Señaló que se necesitan generar condiciones para la inversión, para seguir desarrollando vivienda en Veracruz. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.